que están, compañía que están, bueno la planta no ha dejado de sonar, les agradezco muchísimo a cada uno de los whatsapp que me han mandado, las llamadas telefónicas que también han hecho, se los agradezco mucho pero ya son aprendizajes, lo tomo así, me desligo completamente de esta persona y simple y sencillamente seguimos avanzando y en efecto sí, Dios va a poner la persona adecuada, indicada y quizá esta no sea la persona adecuada para mí, y es mejor hacerlo así, que se vaya con quien quiera y que haga lo que quiera, yo sigo mi camino y tengo mucho por qué seguir y mucho por qué avanzar, no me voy a estancar tampoco por... Muy bonita, no vale la pena que llore por ese hombre, Dios le tendrá el hombre indicado para su vida, Mariel usted es una mujer hermosa, siga adelante, que la vida sigue, no le haga caso a ese tipo de personas, Dios tiene algo mucho mejor para usted, ánimo Mariel. Bueno, vamos con otra comunicación, Colonia Los Pinos, buenas, hola, Colonia Los Pinos, escuchamos su comunicación. Buenas tardes. Hola. Caballero, buenas tardes, qué lamentable, de estas personas, pues, Alan Paul y Pablo Echavarría que se prestaron ese tipo de bromas, esto no es correcto, me parece, eso es poco, perdónenme, si lo ofenden, escucha, pero con una mujer como ella, escucha, yo no hubiera hecho nada, es un tipo mejor, mejor, hubiera sido sincero, pues, pero no, pero, ese tipo de bromas, ¿no? Esto le hace daño a la dignidad de una mujer, de una persona, una mujer muy hermosa, pues, que hombre no le, no le, no le, no le pararía a bola y hasta uno, o sea, pero bueno. Bueno, gracias, gracias. Y hay que tener un poquito de hombría para, para tener, para hacer ese tipo de cosas. Buenas tardes. Bueno, gracias, caballero, buenas tardes, y de inmediato nos vamos a una pausa comercial y usted no nos cambie, porque a retornar tenemos más noticias.